Las relaciones tóxicas son aquellos vínculos afectivos que nos hacen infeliz y en los cuales nos sumergimos a tal punto de quedar atrapados. Por lo general, una relación tóxica nos hace sentir mal, cambia nuestra forma de pensar, nos quita el autocontrol y destruye nuestra identidad. Para saber un poco más del tema, contactamos a un especialista que aclaró todas nuestras dudas. La relación tóxica es una relación en la que uno de los participantes de esa relación entra en una codependencia, en un sufrimiento exagerado, no disfruta de la relación y es capaz de hacer una serie de sacrificios por mantener esa relación. Por lo general, esta relación destructiva se debe a una baja autoestima y falta de amor propio, lo que conlleva a una dependencia sentimental y emocional muy fuerte. El amor propio, la ausencia de amor propio es la que hace que entres en una relación tóxica, porque entonces si hay baja autoestima implica que hay una dependencia emocional y cuando hay una dependencia emocional significa que sin el otro no puedes vivir. Claro. Y ahí se genera todo el tema de la relación tóxica. Entonces, como la otra no puedes vivir, tú aceptas todo, todo con tal de que el otro se quede, para retener al otro. No solo se refiere a las relaciones amorosas, sino que pueden ser relaciones de amistad o familiares. Después de relaciones tóxicas, no hay exactamente tipo de relación tóxica, relación tóxica. O sea, relación tóxica, puedes tener una relación tóxica con tu mamá, con tu papá, con tu enamorado, con algún amigo, con algún familiar. O sea, la relación tóxica es relación tóxica. Por lo general, esta relación destructiva se debe a una baja autoestima y falta de amor propio, lo que conlleva a una dependencia sentimental y emocional muy fuerte. La baja autoestima, o sea, cree estar siempre a la expectativa del otro. Siempre estoy pensando qué harás, qué no harás, me llamaste, no me llamaste, no me llamas, no me estás amando, o tengo que saber dónde estás para tener también el control, porque la relación tóxica tiene que ver mucho con control. Las consecuencias de este tipo de relación son muy destructivas en la vida del que la tenga, ya que pueden alejarte de tu entorno social, cambiar tu forma de vestir, tu forma de pensar y alejarte de tus sueños o metas. Te destruye, te destruye porque en una relación tóxica pierdes tu identidad, pierdes tu identidad totalmente, pasas a ser el otro, pasas a respirar por el otro, a pulular, ser un bichito que está pululando alrededor del otro. El otro te dice, chuc, y tú pum, sale disparado. Es así como un perrito o un animalito que se domestica, eso, o sea, maestra, sí, eso, eso. Para darle solución a este tipo de situaciones, lo primero que se tiene que hacer es identificar la falla o causa que lleva a tener este vínculo venenoso, siendo el paso más difícil, por lo que no pueden ser ayudados aquellos que no lo acepten. La toma de conciencia es el primer gran paso. Si no hay toma de conciencia de decir, algo está mal en mí, entonces no pasas a ninguna solución, ¿correcto? Una vez que te das cuenta, sabes que ya no, esto no puede ir más, empiezas a primero reconocer, reconocer que estás en una situación tóxica, que está mal, la cosa está peleaguda y no puede ir más. Ese es el primer gran paso, ¿entiendes? El reconocimiento. Este vínculo puede hacer que a sus integrantes no le importe el daño físico, emocional y psicológico que les pueda causar. Y eso te va a dar pie, entonces ahora, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por mí? ¿Entiendes? ¿Qué haces? Empiezas a darte cuenta que, oye, yo estoy aquí, no necesito a nadie, estoy, puedo respirar, respirar por mí, no me estoy muriendo, realmente no me mueres, más una cuestión psíquica que está en tu cabeza, que te mueres si no estás a esa persona, o si no te llama, etcétera. Empiezas a amarte, a reconocerte a ti, a valorarte a ti. La búsqueda de ayuda es muy importante en estos casos, ya que los especialistas o gente experimentada sabrá qué medidas tomar y cómo aconsejarte. Muchas veces no podemos solos, no podemos solos, entonces tenemos que acudir a un especialista, porque el hecho de que hay una dependencia emocional no es porque tú abres tus ojitos y en el primer día te ya aparece, no, esto es un proceso de aprendizaje que tú has venido adquiriendo a lo largo de tu vida, ¿de quiénes? De tu entorno. Para saber cómo este tipo de relación afecta a nuestra sociedad, salimos a las calles para obtener mayores detalles. ¿Has tenido alguna vez una relación tóxica? Sí, sí he tenido. ¿Y cómo se inició esa relación? Bueno, empieza por la desconfianza que tienes hacia la persona, cuando no confías muy bien, empiezan, no sé, los celos y todo eso, entonces ahí es donde ya empiezan las discusiones y todo eso. Una reunión, entonces estaba con ella, salió a mi celular y me preguntó quién es, y le dije, son mis amigos, el grupo, y me dijo, a ver, le mostré obviamente, y después se puso a revisar mis cosas, lo cual fue extraño porque nunca hacía eso y después de lo que él hacía, digamos, raras veces lo comenzó a hacer seguido. Porque estábamos viviendo juntos y yo trabajaba y él no, entonces se inició porque él era peleado por todo. Se inició de una manera muy, muy lógica en realidad. Que eran muchos amigos por eso. En mis estudios me perjudicó porque, no sé, pasaba mucho tiempo con eso, por las discusiones, a veces el estrés a todo eso, entonces me descuidaba un poco de los estudios. Ya lo saben amigos, hay muchas formas de sobresalir de esas malas relaciones. Y no olvides que una relación puede ser muy bonita y saludable, siempre y cuando la lleves de una manera sana y adecuada.